Bueno, bienvenidos al tercer día del seminario. Hoy toca hablar de estudios, de esfuerzo, creatividad, todas estas cosas. Pero antes nos dejamos pendiente del último día, explicar las resistencias al cambio. Hay momentos en que esto de liberar emociones se atasca. E incluso puede ser que ni se nos ocurra que liberando emociones podemos conseguir cualquier cambio. Entonces estamos atascados en una situación en nuestra vida y nos percatamos que podemos salir de ella. Seguimos en la rueda y cuando pasa ya nos damos cuenta y decimos, ahí va, no podía haber hecho yo algo por todo esto que he estado viviendo. Cuando suceden ese tipo de cosas, lo que significa es que estamos atrapados en un bloqueo. Y esos bloqueos suelen ser por dos cuestiones. O creencias o defensas subconscientes. ¿Vale? Bien, la represión de la emoción, es decir, cómo conseguir que las emociones sean más bajas en intensidad, se produce mediante la tensión muscular. Bien, generamos tensión muscular, robamos oxígeno a la sangre y entonces el sistema nervioso tiene unas respuestas más bajas. Bien. El problema de ese aprendizaje es que al final se convierte en automático. Y en cuanto aparece una emoción, nuestro cuerpo entra en tensión sin ser conscientes de ello. ¿Vale? Con lo que al final nuestro cuerpo se va endureciendo y va perdiendo flexibilidad. Cuando somos niños, somos como de goma, nos podemos poner las piernas donde queramos, cortarnos las uñas de los pies con la boca, lo que haga falta. Pero según vamos creciendo, los músculos se van endureciendo y no es porque seamos más fuertes. Es porque estamos reprimiendo más emociones. Y si el músculo se endurece, pues perdemos flexibilidad. ¿Vale? O sea que también a través del cuerpo tenemos una vía para activar esas emociones y poder liberarlas. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, en la fisioterapia o todas las técnicas manuales. Bien, lo que están haciéndote es consciente de esa tensión que estás teniendo ahí y al hacerte consciente puedes aplicar la relajación. Con lo que descargas la emoción que está bloqueándose en ese punto. Bien, esa represión al final se puede incluso hacer como más estable porque se crean unas respuestas en nuestro cerebro que tienden a perpetuar esa represión. Según Antonio Damasio, un neurólogo, nuestro cerebro es capaz de simular estados que no existen y negar estados que sí que existen. Bien. Eso ocurre a través de la generación, por ejemplo, de creencias. Cuando se genera una creencia, nuestro cerebro actúa como si eso fuese cierto siempre. Y por lo tanto, lo único que puede ocurrir. Cuando nosotros tenemos una creencia, que son nuestros debo, necesito, lo que te hace sentir culpable, lo que está bien, lo que está mal. Cuando se genera una creencia, a partir de entonces, el cerebro la va a tomar como cierta o como falsa y va a reaccionar acorde a eso. Cuando intente violar eso que creo cierto, mi cuerpo se va a sentir mal. Y cuando intente hacer algo que no debo, mi cuerpo se va a sentir mal. Bien. Por tanto, se van a disparar una serie de mecanismos en nuestro cerebro que van a tender a justificar por qué no se debe hacer eso. O por qué sí debo hacer esto, aunque me haga sentir mal. Bien. Y las creencias son tan fuertes que en ellas se basa el efecto placebo, que lo veremos el próximo día. El efecto placebo es la capacidad del cuerpo de sanarse si cree que puede sanarse. Y es un efecto real. Bien. Veremos el próximo día ejemplos de investigaciones médicas. Bien. Pero exactamente igual ocurre en nuestras relaciones o en nuestro comportamiento. Si yo no creo que sea capaz de hacer algo, ni lo voy a intentar. O si lo intento, lo voy a hacer de una manera tan bloqueada, que me voy a demostrar que no puedo hacerlo. Bien. Y esto no funciona solo con los humanos. Funciona con todos los cerebros. El típico ejemplo, la historia hasta que se cuenta de cómo educan a los elefantes en Asia. Cuando son pequeños, los atan con una cadena a un árbol o a un poste. Cuando son pequeños no pueden romper ni la cadena ni arrancar el poste. Cuando son mayores se lo llevan sin ningún problema. Pero si de pequeños aprenden que no es posible liberarse, de mayores ni lo intentan. Y siempre en inglés, satán, con la misma cadena y el mismo poste. Bien. Esas creencias funcionan exactamente igual en nosotros. Si de pequeños aprendemos que somos tontos, que no valemos, que no somos capaces de aprender matemáticas, que no somos buenos en lengua. Lo vamos a cumplir toda la vida. E incluso mi cerebro se va a oponer a cambiar. Porque si lo he creído, hay una base emocional muy potente. Que me hace sentir mal si lo cuestiono. Bien. Luego, o arreglamos esa base emocional o va a ser muy difícil que genere ese cambio. Si me obligo a hacerlo, necesito mucha motivación. Necesito mucha emoción positiva para sobreponerme a ese malestar. Y lo necesito continuamente, porque el malestar está ahí continuamente. Bien. Luego es una lucha continua al tener que superar ese límite. Por otro lado, tenemos defensas subconscientes. Y estas defensas subconscientes lo que hacen es aislarnos del sufrimiento interno que hemos almacenado en las diferentes vivencias de nuestra vida. Los clásicos suelen ser la represión en la que aparentemente se han borrado ciertos recuerdos. No me acuerdo nada de mi infancia, por ejemplo. Parece que no están. Pero cuando empiezas a hacer un trabajo y empiezas a buscar esos recuerdos y esas emociones, están ahí. Y por eso tenemos el problema que tenemos y por eso nos sentimos mal. Porque una cosa es que mi cerebro sea capaz de traer al consciente el recuerdo voluntariamente. Y otra cosa es que el recuerdo no esté guardado en mi cerebro. Si el recuerdo está guardado, la emoción que yo viví en ese momento está almacenada en la amígdala. Y se va a activar cuando aparezcan estímulos similares. Aunque yo no sea consciente de lo que está pasando. Otra defensa clásica es la racionalización. Y esta es a la que se le ha dado mucha bola en nuestra sociedad. Que es justificar absolutamente todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo. Entonces puedo llegar a un estado neutro emocional. En cuanto me pasa algo, yo puedo justificar por qué esta persona lo está haciendo. Es que claro, no puedo hacer otra cosa porque... Me trago todo lo que estoy sintiendo. Esa justificación me sirve para bloquearlo. E incluso lo puedo aplicar para casos aparentemente positivos. Cuando ocurre algo bueno, pues también me puedo justificar el no te alegres tanto. Porque ya verás, esto puede que no dure demasiado. Entonces, mantente tranquilo. Y este es el típico caso que aplicamos sobre todo con nuestros padres. Las vivencias que hemos tenido con nuestros padres no es culpa de ellos porque ellos tuvieron otros padres que les educaron también así. Y así seguimos hasta que queráis en la historia. Con nuestros padres hemos tenido vivencias que nos han marcado muchísimo. Pero como tenemos obligación que querer a nuestros padres, hay que justificarles para poder quererlos. Entonces, es que ellos hicieron lo mejor que podían porque yo era un trasto. Entonces, claro. Es que si no llegan a hacer eso, pues entonces, ¿cómo hubiese acabado yo? Sí. Bien. Todo eso está maravilloso en el plano racional. Pero en el plano emocional sigues con los mismos problemas. No cambias nada. Entonces, si queremos resolver las cuestiones a fondo, esto hay que saber tratarlo. Hay que saber activar esa emoción y sacarla fuera. Y la última defensa, así más conocida, es la negación. Yo no tengo ningún problema. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer nada? Son los demás. Y eso también es bastante cómodo, ¿no? Bien. Cuando se activan o tenemos estos bloqueos, esas creencias o esas defensas, puede ser muy difícil darnos cuenta en nosotros mismos dónde está el problema. Pero para eso tenemos un maravilloso aliado, que es el exterior. Esta es una frase de un psicólogo que dice que para entender lo que pasa dentro de nuestra mente, hemos de mirar hacia afuera. Es decir, si alguien me está insultando, alguien se está metiendo conmigo, eso es indicativo de que yo no estoy en paz. Si estuviese en paz, esa persona estaría tranquila. Luego, eso que pasa afuera, es una pista muy importante para saber cómo me estoy sintiendo. Porque si yo tengo todas esas defensas, no tengo por qué ser consciente de mi estado. Puedo estar muy alterado y sin embargo decir que estoy bien, normal, tranquilo. Eso los que tengáis hijos adolescentes lo tenéis muy claro, ¿no? Tú les dices, pero si estás a punto de gritar, que no, que yo estoy tranquilo, que esté en mi tono normal. Cuando vives mucho tiempo con la misma carga emocional, llegas a pensar que eso es lo normal. Ya no eres consciente de que estás alterado. Luego, el exterior es la pista para identificar esa tensión interna. Si alguien me grita, no es porque sea un cabrón. Eso puede ser. Pero, hay otra parte que está en mí, que significa que yo tengo inseguridad. Por eso se produce esa situación. Si yo tengo seguridad, a mí nadie se acerca a pegarme un grito. Nadie. ¿Bien? Verona, ¿esto último lo planteas como verdad a 100%? Sí. Sí, y te explico por qué. Porque las mentes humanas no son mentes independientes. Si a ti te meten en una caja de aislamiento, ¿bien? Que es una caja en la que desaparecen todos los sentidos. No hay luz, no hay sonido, no hay olores. ¿Bien? En poco tiempo empieza a haber problemas mentales. Tú necesitas del exterior para ser tú. Y eso significa que todos los que estáis aquí, sois parte de mí. Porque estáis provocando una respuesta. Si no estuvieseis, mis respuestas serían totalmente diferentes. Yo no soy independiente del resto del mundo. Soy yo porque el resto del mundo es como es. Y estamos interactuando. Luego, si ellos cambian, yo tengo que cambiar. Si yo cambio, el resto del mundo tiene que cambiar. ¿Bien? Porque es un sistema dependiente. Que este es el absurdo que nos han intentado colar en ciencia. Muy basado en la ideología. Hacernos creer que las cosas son independientes. La vida no es independiente. La vida es un conjunto que se realimenta. Y si no fuese así, entonces no tendría solución al problema. Si la gente es independiente de mí, haga lo que yo haga, el otro va a hacer lo que le dé la gana. Luego, no puedo convencerle de nada. ¿Por qué hablo con él? Para intentar convencerle. Si lo que yo digo no tiene una respuesta en él. Pregunta, ¿puedo? Sí, sí. Es que vamos a ver, yo entiendo eso que dices y estoy básicamente de acuerdo. Sin embargo, hay situaciones en las que yo no lo veo al 100%. Me explico. Tú ves a un niño chico y va a alguien y se pasa 800 pueblos con el niño chico. ¿Se lo está provocando el niño chico? Esto es una realimentación de los dos. Aquí no es uno el que provoca y el otro no tiene culpa de nada. Entre los dos están generando eso. El niño pequeño no nace limpio. El niño pequeño nace con todos los patrones que ya ha heredado de sus padres. Que lo vimos creo que el día pasado. Esos patrones, ¿qué le van a llevar? A interactuar con gente más o menos que tienen el tipo de patrón. El mismo tipo de patrón. Luego, si el niño ha heredado unos comportamientos de víctima, va a interactuar curiosamente, se va a ir a juntar con los que tengan un patrón más de victimario. Pero incluso, cuando son bebés, de tres meses, de dos meses, lo manifiestan ya así. Sí. Claro, nos cuesta entender esto porque pensamos, en el fondo, fijaos hasta dónde llegan nuestras creencias, que somos dioses. Que somos los únicos creadores de nuestra realidad. Somos independientes del resto y no tienen nada que ver con nosotros. Eso es lo que nos han metido. Bien. Pues entonces, si lo negamos, lo que no puede ser es luego defender que sí. Somos máquinas biológicas. Bien. Que hemos llegado a un punto de evolución en el que tenemos conciencia. Y gracias a eso podemos cambiar nuestros programas. Y somos como más flexibles que otros seres vivos que no han llegado a tener esa conciencia. Pero no significa que nosotros seamos dioses y nos hayamos librado de toda la programación que llevamos encima. Perdona, la interrelación, vamos a ver, el ejemplo clásico. Dos gemelos. ¿Tenían diferentes ambientes? Sí. ¿Tienen distintas reacciones o no? Claro. Entonces, la genética importa, pero también el ambiente y otras cosas. Sí, sí, sí. Todo. Todo, todo. Luego, entonces, ¿se puede ser más suave una situación con uno que con el otro? Sí, sí. Es que, a ver. Dos electrones, las partículas estas de carga negativa más básicas que hay, son idénticos para los físicos. Pues tú haces experimentos y salen los mismos resultados y los tratas solos. Pero hay un electrón que puede estar asociado a un átomo de oxígeno y otro está asociado a un átomo de carbono. Y cuando están en átomos diferentes, tienen comportamientos diferentes. Pero en la base, son exactamente lo mismo. Bien. Luego, como seres humanos, nosotros de base, compartimos todo. Pero luego, nuestras interacciones nos van, vamos aprendiendo, nos vamos amoldando a eso que tenemos a nuestro alrededor. Hay determinados patrones que se mantienen y son muy claros porque están codificados genéticamente. En el caso de los gemelos univitelinos, bien. Pues hay casos en que hay gemelos criados por familias muy diferentes. Y al final acaban teniendo las mismas, las mismas carreras profesionales, les gusta hacer las mismas bromas en los ascensores estornudando. Es decir, cosas que dirías, hombre, esto no puede ser casualidad. Bien. Aunque en esos casos, por ejemplo, me acuerdo de este, de dos chicos que tenían justo, que ya eran mayores. Y hacían la misma broma en el ascensor que era estornudar para que la gente se asustara. Y habían sido criados en familias totalmente diferentes. Eso indica que la información que se guarda en los genes tiene muchísimo que ver con el comportamiento que tú desarrollas. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que tú puedes guardar un comportamiento en tus genes y legárselo a tus hijos. Un comportamiento complejo. ¿Vale? Y eso no es azar. Y eso es muy difícil de verlo, ¿no? Que tú te das cuenta que tu hija se parece a ti en su conducta. Es muy difícil de verlo porque lo tienes tan integrado que te parece normal. Es muy difícil. ¿Cuántas veces nos hemos visto diciendo, ostras, estoy haciendo lo mismo que mi padre, que mi madre, que... ¿Bien? Que eso más o menos es normal porque dirías, esto es aprendido. Pero es que hay casos en que dices, es que este niño es igual que su abuelo y su abuelo se murió antes de que nacera el niño. Y también se da. ¿Vale? Porque la información genética se pasa incluyendo comportamientos. Y aquí lo que recalco es, los seres vivos son capaces de guardar información en sus propios genes. Eso de los cambios al azar es un cuento. Exactamente igual que lo de que somos independientes. ¿Vale? Porque si los seres vivos son los que cambian sus propios genes, los seres vivos tienen el poder sobre ellos mismos. Y se pueden modificar cuando quieran. Si los genes solo los cambia al azar, entonces estamos en manos de Dios. Y no tenemos poder. Y entonces ya vendrán los científicos a salvarnos. Los nuevos sacerdotes. ¿Vale? Bueno, por tanto, si hacemos un experimento, nos damos cuenta de todo ese enlace que tenemos con los demás. Y además, y cómo funciona de bien esta similitud del espejo, ¿no? De ver fuera los mismos problemas que tengo yo. Bueno, si nos fijamos, los niños nos provocan muchas reacciones emocionales. Porque los niños, por un lado, son los que expresan sus emociones más abiertamente. Y por otro lado, porque nos enlazan con cómo nos trataban a nosotros a su edad. ¿Bien? Y cuando vemos un niño que está haciendo cosas por las que a nosotros nos hubiesen castigado, nos ponemos muy mal. Y queremos que el niño pare. Y que mal educado está. Que puede ser. Pero principalmente el malestar es propio. Es qué me hubiesen hecho a mí si yo llego a hacer eso. O recuerdas esa emoción, ¿eh? Claro. Es que tú, para identificar eso, tu cerebro ya está metido en el recuerdo. Y lo está abriendo y está activando las emociones de entonces. ¿Vale? Y eso no solo pasa con los niños. Pasa a todas las edades. Y por eso estamos juzgando a todo Dios. Porque en el fondo nos estamos juzgando a nosotros mismos. Es, buf, si yo hiciese eso... Anda, pues cuando yo hice eso, a mí me pasó... ¿Bien? Y si un día nos ponen una multa en el coche, pues ya a partir de entonces siempre estamos criticando al que hace lo mismo que nosotros y a nosotros nos pusieron una multa y a él no. Y eso es lo que nos joroba. ¿Vale? Luego las relaciones estas con los demás, en el fondo, es la misma relación que tienes contigo mismo. Todos esos juicios son juicios propios. ¿Vale? Bueno, os pongo un ejercicio, pero que no vamos a hacer. Lo tenéis en los vídeos de años pasados. Que sería escribir algo sobre lo que tienes un problema, ¿no? O algo que consideras un problema en tu vida. Escribir un poquito sobre ello, unas cuantas frases. Pues añadiendo tus pensamientos, actitudes, creencias sobre ese problema, temores. ¿Qué tipo de relaciones tienes asociadas a ese problema? ¿Vale? Y luego podrías hacer la cuenta atrás. De 10 a 0. 0 sería el momento de tu nacimiento. En cada número que descuentas, vas retrocediendo en el tiempo y vas observando qué situaciones parecidas a lo que vives ahora has pasado. Haciendo este ejercicio, muchas veces aparecen situaciones a lo largo de toda nuestra vida, como cuentas de un collar, ¿no? Que van encajando con el problema que tenemos en este momento. Y este tipo de ejercicios es de mucha ayuda si nos ponemos luego a liberar todas las emociones atrapadas en esos recuerdos. Con lo que rompemos la cadena. Rompemos nuestra programación emocional y nuestro comportamiento en el ahora cambia. Nuestras emociones cambian y nuestra interacción con los demás cambia. Con lo que el problema se resuelve. ¿Vale? Muy bien. El día pasado vimos cómo tratar un recuerdo. Pero ahora, después de ver que podemos tener esas defensas subconscientes, esas creencias, necesitamos ampliar el proceso de liberación de las emociones de un recuerdo. Porque simplemente pasar por el recuerdo no tiene por qué haber borrado todo. Lo normal es que cuando yo puedo recorrer en mi mente un recuerdo y no me vienen emociones conscientes, ¿vale? Lo que significa es que he soltado las emociones que no pueden controlar mis defensas. Estoy mejor, pero no significa que lo he vaciado todo. Para asegurarme de que lo he vaciado todo, necesitamos otras herramientas. Aprender a leer las imágenes, los signos del subconsciente y aprender a chinchar al subconsciente. Cómo sacarle esa información emocional que él intenta tapar. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ampliamos un poco el proceso del otro día. Os acordáis que lo primero que hacíamos siempre era ir pasito a pasito. Si vamos a trabajar un recuerdo emocional, primero vaciamos todas nuestras prevenciones, miedo a lo que pueda venir. Cuando esté tranquilo, me voy al recuerdo y lo recorro con la técnica de la película. Voy avanzando un poquito. En cuanto aparezca la emoción, paro, llevo mi atención al cuerpo, aplico las técnicas de relajación hasta descargarlo todo. Cuando esté tranquilo, sigo avanzando por la película y repito ese proceso hasta que llegue al final. Vaciando emociones una a una según vayan saliendo. ¿Vale? Bien, el siguiente paso que podemos dar es observar las caras de los personajes. Bien, si antes teníamos la escena de una película y la recorríamos, en esa película hay personajes, hay protagonistas. Mi cerebro va a poner en las caras de los protagonistas la carga emocional que él haya guardado. ¿Os acordáis que las emociones están separadas de los datos que percibimos por los sentidos? ¿Vale? Y esto parece así como un poco mágico. Si tú coges un recuerdo, ves la cara de los personajes, identificas qué emoción hay y empiezas a liberar, a relajarte, las emociones de esas caras van cambiando. Y dirías, ¿y por qué? Si pasó, pasó. Si estaba enfadado, estaba enfadado. ¿No? Bueno, el cerebro no es una videocámara. No guarda la información exacta. ¿Bien? Y tanto es así, que si en una reunión, en una comida, comparáis un recuerdo entre todas las personas, una comida de familia, lo mismo tenéis que cada uno cuenta algo diferente. Incluso cada uno te cuenta que el otro se sentía de una manera diferente. ¿Vale? Porque lo importante en este caso es qué información emocional guardó mi cerebro. Con esa información emocional, el cerebro reconstruye el recuerdo. Si yo me sentía amenazado por una persona, mi cerebro va a poner en la cara de esa persona una expresión de amenaza. Si yo me relajo y vacío esa información de la amígdala, ya no tiene esa referencia. Y por lo tanto, lo que va a hacer es poner la cara de esa persona en paz, tranquila. Como si no hubiese habido ninguna emoción. ¿Bien? Eso me indica que todas las expresiones emocionales que aparezcan en las caras son emociones que están en mi cerebro, con las que mi cuerpo está reaccionando y con las que está intentando prever el futuro. Luego, aunque yo pueda recorrer una memoria, tranquilo, si me preguntan ¿y si vuelve a suceder eso? ¿Qué va a pasar? Pues mi cerebro va a decir pues lo mismo que tengo yo almacenado, que esa persona va a reaccionar con estas emociones y vamos a tener este proceso. ¿Vale? Para evitar que el cerebro pueda hacer eso y se ponga a la defensiva, tenemos que vaciar todo. ¿Vale? Bien. Esta es la primera toma de contacto con el subconsciente y la información que contiene. Mirar las caras y vaciar las emociones asociadas a la expresión que ponen esas caras. Pero eso tampoco me asegura que vacíe todas las emociones. Tengo que interactuar con el personaje para sacar más información. Y esa interacción es lo que llamamos exagerar la película. Cuando tenemos un problema normalmente nuestro cerebro se pone en el modo drama. Ya no analiza objetivamente lo que va a pasar sino que se va a lo peor que pueda ocurrir. ¿Bien? Cuando te pones a pensar en tus hijos y en cómo van a ir con los estudios pues si estás en ese modo drama de repente los ves que están pidiendo en la calle. ¿No? Y no te das cuenta ni de las capacidades que tienen ni a dónde han llegado ni nada. Pidiendo en la calle. ¿Cómo vas a interactuar con ellos si esa es la imagen mental que tú tienes? Poco menos que les vas a agarrar para que se den cuenta del peligro de que van a quedar pidiendo en la calle. Claro, esa persona dice ¿Estás loca? ¿Yo qué voy a acabar pidiendo en la calle? Y entonces tenemos la pelotera porque te está negando eso que tú estás viendo con tanta claridad. Pero no te das cuenta. Pero que me dejes en paz. ¿Bien? Si no vaciamos ese bucle de lo peor que pueda pasar nunca vamos a dialogar con la otra persona con tranquilidad y el otro no nos va a entender porque es que de hecho no nos vamos a entender ni nosotros porque cuando estemos más tranquilos decimos madre mía madre mía las cosas que digo. Luego eso también hay que explorarlo. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Algún voluntario? Coge un recuerdo que tú dirías que está superado que ya no te afecta. Una situación así que pudo ser importante para ti pero que ya de cuando quieras. ¿Vale? avanza de principio a fin por ese recuerdo y dime qué reacción tiene tu cuerpo. ¿Qué reacción? Siento que bueno que me da rabia de lo que pasó pero ya pasó y no puedo cambiar no puedo cambiarlo o sea es una foto del pasado y no no vale bien pues entonces ahí ya estaríamos en un punto en el que estaríamos aceptando lo que pasó ¿bien? si le quitamos eufemismos a la cosa sería que nos estamos resignando a lo que ocurrió y no hay posibilidad de cambiar eso y eso en el fondo es lo que nos da la rabia la impotencia no puedo hacer nada ¿vale? si te fijas en tu cuerpo ¿qué parte es la que se altera más? cuando piensas en no puedo hacer nada vamos a hacer la respiración la respiración vale muy bien vamos a hacer una técnica de relajación la de la respiración completa llenamos a tope y vaciamos a tope nos acordamos siempre que después de una respiración de esas completas dejamos al cuerpo que él equilibre como quiera respirando ¿vale? y observa de nuevo que sensación tienes esa rabia ¿cuánto le pondría desde puntuación? de 0 a 100% bueno no sé si ha cambiado mi apreciación no me no me preocupa tanto lo que ya fue pasó sino lo que parece que que sigo repitiendo en el fondo de ese de ese suceso que no puede hacerse porque ya no voy a volver al colegio ni voy a encontrarme con en esa situación pero que digo pues igual me están pasando vale vamos a ir con con la técnica por ahí podríamos seguir trabajando simplemente con esas sensaciones ¿vale? pero la técnica nos va a servir como para centrar más las cosas ¿vale? ¿cuántos personajes protagonistas había en esa situación? tú eres uno bueno dos principales y luego varios de reparto vale pues hacemos tres grupos los dos principales y el reparto ¿vale? coges al primer personaje que eres tú y me dices qué emoción ves en tu cara es difícil no miedo no sé si es una emoción pero miedo al dolor o dolor bien miedo al dolor vale pregunta trampa ¿cómo eres capaz de verte en el recuerdo? si si tú ves a través de tus ojos toda tu vida ¿cómo eres capaz de ver tu imagen? no es tanto verme la cara sino como recordar como me sentía eso es el cerebro reconstruye el recuerdo ¿vale? cuando las emociones no son tan intensas ocurre un fenómeno que se llama disociación entonces el cerebro recuerda como si fuese una escena en la que estaba tu personaje no tú directamente si las emociones las sientes claras estás dentro del personaje y ves a través de tus ojos pero si las emociones bajan ya disocias y mantienes como esa distancia que es un mecanismo del cerebro para no sentir con tanta intensidad ¿vale? ese mecanismo hay personas que lo tienen automático y todos sus recuerdos son disociados por eso parece que no le afectan los recuerdos o lo que le pasa porque es un mecanismo automático de distanciamiento con la emoción pero no significa que el cuerpo no la tenga ¿vale? o que sus pensamientos que aparentemente serían racionales y objetivos no estén teñidos de la emocionalidad bien puntuame de 0 a 100% ¿cuánto sería el miedo que tiene tu personaje ahí? el número que te venga 7 ¿7? vale, muy bien hacemos la respiración llenamos y vaciamos cambia algo es que ya no siento miedo por esa situación vale ya no sientes miedo por esa situación perfecto la situación en la que me encuentro ahora y así tratando de observarme pues un poco como que me como que me separo de la de la de lo que estoy estoy tratando de de verlo en un experimento o algo que me pasa y entonces ya lo estoy razonizando y me olvido de la emoción profunda vale fijaos la argumentación que estás dando parte de una premisa que es la que todos hemos mamado los recuerdos no se pueden cambiar las emociones de los recuerdos siempre están ahí vale entonces ¿cómo tiene que argumentar? claro es que en esta situación no me meto tanto en el recuerdo porque la emoción que estoy sintiendo es más baja vale la otra manera de verlo es antes de hacer la respiración has dicho que había miedo has hecho la respiración y ya no puedes contactar con el miedo ¿por qué? porque has liberado el miedo de la red neuronal que lo tenía en tu cerebro ya no está porque es un mecanismo del cuerpo la descarga de esa información emocional y como ya no está tu cerebro no te puede decir pues tengo el mismo miedo que antes la sensación es otra todo lo demás que viene detrás es la justificación con respecto a la creencia de la que tú partes no se pueden cambiar los recuerdos o se pueden vaciar las emociones de los recuerdos ¿vale? os lo comento para que nos demos cuenta de cómo funciona el cerebro y las creencias cómo funcionan que nos condicionan de tal manera que lo que nos creamos nos hace argumentar detrás un montón de cosas que no tienen por qué ser ciertas ¿vale? bien ¿qué emoción verías ahora en tu personaje? aunque no estés tan conectado simplemente tú miras la cara y me dices ¿qué crees? ¿qué estás sintiendo? así lo primero que te venga siempre tratando de rebobinar sí, no de meterte en ese recuerdo y decir bueno pues así observando un poco yo creo que pues puede sentir frustración frustración muy bien pues volvemos a hacer una respiración llenamos a tope y vaciamos vale ¿qué ha cambiado? no sé bueno me quedo más tranquilo ¿más tranquilo? no sé ¿cuánto tipo? ¿tu personaje cuánto crees? ¿qué emoción crees que le quedaría? ¿o está tranquilo ya? ¿cómo lo ves? pensando en el pasado ya no me importa tanto lo que no me importa tanto lo que pasó sino porque lo hice y si me puede pasar una variante de eso vale ¿dónde está esa preocupación en tu cuerpo? o sea ¿la ropa como en el pecho? vale llevamos la tensión al pecho y hacemos la respiración llenas a tope y vacías bien ¿qué queda en tu pecho? ¿todavía quedaría un poquito? algo sí ¿no? hacemos otra respiración no hay ningún problema ¿bien ya? ¿bien? vale mira la cara del segundo personaje ¿qué emoción ves en su cara? como de ira ira sí o sí no sé si encuentro la palabra pero no, está bien vale sin más hemos identificado la emoción en la cara del personaje esa emoción está en nuestro cerebro es nuestra ¿vale? si relajamos esa cara va a cambiar ¿a qué? lo vemos después de respirar ¿vale? bien observa de nuevo su cara que ha cambiado me cuesta recordar la cara ¿eh? bien pues bueno, no sé en qué tenía esa cara era digamos Mr. Hyde vale la cara ha cambiado ¿no? sí pero no la ves demasiado nítida tampoco la de antes me imagino trato de ponerle ponerla en la situación no es que tenga un recuerdo muy claro muy claro vale cuando el recuerdo no está claro o cuando las caras están difusas los personajes se dan la vuelta no puedes mirar claramente bien está activándose otro mecanismo de defensa es un mecanismo que lo que busca es tapar lo que haya ahí para no sufrir ¿bien? ¿cómo me saltó el mecanismo de defensa en estos casos? haciéndome una pregunta que es ¿cuál es la peor expresión que podría ver en esa cara? ¿cuál es la primera respuesta que te viene? no la que tuviera ¿cuál es la peor expresión que podría ver en esa cara? bueno en esa hay en muchos ¿desprecio? desprecio muy bien respiramos bueno es que solamente me lo he imaginado si me esforzo en ella claro no 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 la tengo presión bien vuelve a intentar reconstruir ese recuerdo y dime si ves alguna emoción en la cara del segundo personaje tengo que esforzar tengo que esforzar o sea que lo veo más como una foto una foto inmóvil si perfecto una foto inmóvil no te afecta bueno eso no vale ¿cómo verías a los personajes? ¿están como un poco más tranquilos? sí digamos que es una situación como más estática o más tranquila ¿vale? bien este sería el proceso que habría que seguir para ir eliminando las emociones de las caras ¿vale? hay veces en que aparecen una emoción y otra emoción y otra emoción y es seguir vaciando siempre es identificar la emoción aplicar la técnica de relajación que más te guste en este caso ha sido la respiración pero podemos hacer igual con los toques igual con la visualización bien la técnica da igual ¿vale? en ese punto llegamos a que los personajes ya están más calmados bien ahora es cuando tengo que sacar el drama que está debajo exagerar ¿bien? ahora vamos a coger al primer personaje a nosotros mismos y le vamos a decir sin eufemismos es decir sin quitar hierro al asunto de hecho es mucho mejor si nos ponemos injustos ¿bien? si te pones injusto estás moviendo tu emocionalidad si te pones racional la estás tapando y lo que buscamos es ser injustos para eliminar toda esa carga emocional cuando acabemos estaremos en un estado de calma ¿bien? luego no podemos ser injustos porque cuando estás en calma todo está bien no hay problema ¿vale? pero hay que forzarlo de primeras para poder sacar lo que tenemos dentro si no las defensas están ahí ya sabemos la racionalización y todas estas cosas y van a tender a tapar ¿de acuerdo? bien pues lo primero es que le vas a decir a tu personaje qué es lo que te ha hecho por haber tenido esa acción ¿qué consecuencias ha tenido para ti su acción? ¿dónde sientes la injusticia en tu cuerpo? bien respiramos observa tu corazón todavía queda sensación o ya está calmado si queda algo vuelves a respirar no tampoco tengo así una impresión ¿estaría tranquilo ya el corazón? sí sí ¿algo más que le quieras decir a tu personaje? eso creo que ya se lo dije o sea algo así como acaba eso es observa 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 tu cuerpo ¿cómo reacciona? estoy muy bien eso es vale respira bien algo más que le quieras decir que te hayas olvidado dejado en el tintero bueno que me dejé en su día que te dejaste en su día sí claro esto es importante da igual que sea constructivo o no o las consecuencias que tenga tenemos que expresar es decir esa emoción que está presa dentro de nosotros la tenemos que expresar darle una salida para que se active y entonces con la relajación se va ¿vale? estamos imaginando nuestra mente no va a tener consecuencias en el mundo real pero si no activamos las emociones no podemos borrarlas o sea que dile eso que no hubiese sido constructivo o sea lo puedes decir mentalmente no sé si es un psicópata que es un bueno entonces no sé si sabía lo que era un psicópata bueno está bien es un psicópata pero ahora creo que lo era y eso es lo difícil pero que desaparezca de mi vida muy bien perfecto observa tu cuerpo y si hay tensión vuelves a respirar cero pues entonces respiramos otra vez todavía queda algo ¿no? dile lo que te hizo sentir ¿qué me siento? dile lo que te hizo sentir indefenso indefenso vale observa de nuevo tu cuerpo y respiras cero o todavía queda por ahí es curioso porque no sé haciendo este ejercicio como cuando se más consciente de los problemas de los problemas subyacentes ¿sí? ¿cómo me apetece hablar de ello? es que no tienes que hablar de ello simplemente te tienes que hacer consciente de dónde está la tensión en tu cuerpo llena, topo y vacía bien lo siguiente lo siguiente es hazte consciente de dónde está la vergüenza en tu cuerpo bien volvemos a respirar cuánta vergüenza queda todavía un poco observa de nuevo el cuerpo ¿de dónde sale la risa? eso es ¿de qué parte del cuerpo sale? ¿del estómago? ¿la tripa? ¿el pecho? no sé la cara la cara muy bien respiramos otra vez ¿qué tal? va cambiando va cambiando ¿qué puede ser otra frase que le podemos decir a ese personaje es qué consecuencias han tenido en mi vida lo que ese personaje hizo o no hizo ¿qué consecuencias? por ejemplo por tu acción yo ahora no soy capaz de enfrentarme a determinadas situaciones o ante determinadas situaciones sobreactúo haciendo bueno no sé que eso fue un proceso de construcción bueno tú echas la culpa a este no te preocupes ya lo que tenemos a este le echas todo ahí a eso bueno pues no fue ninguna ayuda no fue me reforzó una situación de no sé poco aprecio es nada muy bien observa tu cuerpo que se ha alterado y respiras también bien bueno estas frases hay que repetirlas tantas veces como sea necesario porque en cada vuelta vamos desbloqueando una parte y la siguiente vez que la decimos lo mismo tenemos otra cosa que reprochar otra cosa que añadir ¿vale? cada cosa nueva que aparece es una emoción nueva que se ha activado y tenemos que hacerlo con todas porque lo que nos interesa es vaciar totalmente el problema de emociones para romper el patrón ¿vale? entonces tú deberías volver a decirle que consecuencias específicas vives hoy por lo que te hizo ¿vale? al unir esas dos cosas te es más fácil conectar emocionalmente con lo que quede dentro ¿vale? con lo que te ayuda a soltar más en profundidad pero si las dicen el pensamiento sí, sí, sí a ver a ver importante estos procesos se hacen en casa sentados en el sillón tranquilitos si quieres con una cervecita no pasa nada de hecho hasta el alcohol es una ayuda porque ayuda a mover las emociones o sea que ahí no habría problema ¿vale? y no lo haces con otra persona adelante ¿por qué? porque vas a empezar en un estado emocional muy alto y le vas a llamar de todo y en cuanto empieces a bajar llegará un punto cuando llegues a la calma que le digas bueno chicos este no pasa nada y entonces el otro dirá estás tarao porque me has llamado hijo de puta de primeras y ahora me dices que no pasa nada ¿vale? luego esto es para hacerlo en casa solo y una vez llegas a ese estado de calma la próxima vez que te encuentres a esa persona como tú estás en calma y no te sientes amenazado por él la interacción es totalmente diferente ¿vale? ¿y qué sería más importante? ¿alguna cosa más fuerte o reciente? ¿alguna cosa de infancia? o sea para empezar por algo porque en el bagaje de la vida tenemos muchísimos a ver idealmente idealmente lo suyo es irse a la primera situación ¿vale? la de más infancia pero es que la primera situación no tiene por qué ser en la infancia puede ser en la gestación y esa venir heredada de no sé quién entonces tú engancha la que puedas y a partir de ahí vas haciendo el proceso el proceso obliga al cerebro a extraer emociones de otros recuerdos aunque no sean conscientes ¿vale? con lo que estás limpiando mucho más que la situación específica en la que estás trabajando ¿vale? por ejemplo nos quedan todavía más frases le tendría que decir qué es lo que sufre aún hoy en día por esa vivencia por lo que ocurrió en aquel momento e incluso si hay alguna reparación dime y si esa situación la tuya se sigue repitiendo hasta el día de hoy claro no por ese recuerdo sino porque eso esa situación como un ejemplo se ha dado que es un amigo en un momento determinado que dice una cosa que está tratando pero si esa persona te sigue en la actualidad y durante todos esos años sigue esa situación cuando le digas lo que sufres hoy en día bien te van a venir las emociones y las sigue soltando sigue soltando te van a venir una detrás de otra si tu cerebro te va a ir devolviendo todos los problemas ¿vale? lo importante es hasta que no llegues al estado de calma completo no se hace nada ni se toman decisiones porque tus decisiones son acordes a tus estados emocionales si tomas la decisión cuando estás aquí es diferente que cuando la tomas aquí o es diferente de cuando la tomas aquí la mejor decisión la tomas cuando estás en calma ¿vale? y os lo aviso porque como vamos a pasar por estados intermedios en los que coges ya valentía y dices pues ahora le voy a decir y se va a enterar y no no, no si tú todavía puedes bajar más cuando llegues a la calma de hecho no tienes por qué decirle nada porque si es que me da igual lo que pasó ¿para qué voy a perder el tiempo? si necesitas decir algo ¿bien? es que todavía quedan emociones ahí que creen que por decirle algo al otro va a hacerse bueno y no lo va a hacer más ¿eh? entonces esto es mucho más efectivo que decís en la bacala ¿no? claro porque es un repaso mental claro con todos los que tienes pendientes de decir cosas sí, sí y te quedas más a vista claro claro y además este último paso no lo podéis hacer con la persona adelante que es exagerar es decir en lo que pasó en la infancia no se quedó en que me pegaran no, no me torturaron me mataron me hicieron de todo ¿bien? es decir exagero para que todos los peores miedos que yo llevo dentro que pueden ser heredados se activen y se vayan y entonces sí que estoy rompiendo un patrón potente ¿bien? obligándome a exagerar a imaginar cosas que no ocurrieron lo malo es cuando se lo has dicho en la realidad sí pero no pasa nada a ver no pasa nada porque si tú lo has dicho ¿bien? vas a tener otra serie de emociones por haberse lo dicho y entonces las vacías porque esas suelen ser culpa además te las quitas sueltas tú, tú, tú ¿vale? la próxima vez que veas a esa persona tú ya no te sientas culpable luego tú no estás en una posición de a ver si me echa la bronca no tú estás tranquilo y desde ese punto de estar tranquilo el otro no se sienta amenazado y empieza una comunicación armónica ¿vale? pero lo que hay que tener claro es lo principal de la comunicación es el estado emocional desde el que parte cada uno no lo que se va a decir solo el 7% el 7% de la comunicación son las palabras el significado de las palabras luego nos estamos gastando el 99% del tiempo en elaborar eso cuando lo importante de una comunicación es todo lo otro ¿qué estoy sintiendo? ¿vale? y recordad este proceso lo tenemos que hacer con todos los personajes y uno de los personajes somos nosotros y aunque nosotros hayamos sido víctimas cuando hablemos con nuestro personaje le podemos echar en cara que no se atreviera a actuar de otra manera que tuviese tanto miedo que se quedara paralizado porque muchas veces eso anda rondando ¿bien? según lo decimos se nos va a activar la emoción y en ese momento respiramos y soltamos ya está ¿bien? aquí la clave es ser muy emocional si ser muy emocional significa ser injusto soy injusto significa ser cruel soy cruel quiero activar todas las emociones para poder soltarlas si no las activo no las puedo borrar ¿vale? pero lo hago despacito no tengo por qué activarlo toda la vez y montar un drama ¿bien? dime pero si que es verdad que todos los días a nuestro alrededor convivimos con personas que nos están transmitiendo sentimientos buenos o malos entonces ¿qué hacemos? como decía la compañera continuamente los liberamos para estar en paz con nosotros mismos sí porque vaya a trabajo claro claro porque en el trabajo los hijos el marido los padres pues siempre estás ahí sintiendo esos sentimientos ¿no? de una manera u otra bueno pues ahí está la decisión entre venga me pongo a hacerlo y voy a vivir mejor o no lo hago y me quejo igual que siempre porque un trabajo es aguantarlo aquí un poquito es para buscar esas estrategias claro ahí está ahí está echarte cuentas también del trabajo que tienes en controlarte para aguantar todo eso todos los días eso peor pues entonces yo creo que casi es mejor la otra parte me voy a poner a soltar a ver si cambian las cosas y cambian cambian mucho sí que está en nosotros mismos realmente ¿no? nuestra actitud ante las cosas claro lo que proyectas hacia afuera y esa actitud depende de lo que sientes tú no puedes fingir ser valiente eso pones una cara y tu cuerpo está mandando otra señal y es que hay veces que incluso te dicen algo un compañero en el trabajo y tú ya reaccionas porque estás pensando en otra vez que te dijo otra cosa y te dices no, no, si yo no te lo he dicho con esa intención claro y ya te quedas tú diciendo pues ya metí la pata ¿no? claro entonces o vacío la parte emocional o siempre lo voy a entender de esa manera ¿vale? pero luego cuando dices que lo que no me gusta de los demás es lo que no me gusta de mí eso que yo veo una contradicción o hay algo que no me gusta ¿entiendes lo que digo? sí lo que no me gusta de los demás no me gustaría verlo en mí no es porque yo lo tenga es porque me da miedo tenerlo ¿vale? puede ser que lo venga pero puede ser simplemente que tenga miedo a ser como esa persona o actuar como esa persona porque si actuase así entonces pues me quedaría solo o me juzgaría ¿vale? empiezas a hacer proyecciones de qué pasaría si yo fuese como ese ¿vale? ¿vale? o me hago consciente de ello y lo suelto o nunca voy a poder interactuar de una manera equilibrada con esa persona porque siempre va a estar el juicio detrás y eso perdona si eso no lo hacemos conscientes o sea yo desde que hay esa teoría del espejo en el trabajo siempre dicen que te cae gorda no sabes por qué y de repente caen mis manos lo de la teoría del espejo entonces de repente la miro y le digo a ver que estoy viendo en ti María que no te soporto me caes gorda te llamaría de todo pero es porque estoy viendo en ti algo que no me gusta de mí bueno pues en el momento que haces esa tontería de reflexión automáticamente clapa cambia todo como digo de verdad desde la experiencia personal cambia todo y entonces incluso la manera que ella se dirige a ti cambia claro es espectacular cuando lo percibes la primera vez cuando lo leí me descojonaba claro pero cuando lo entiendes es un mágico claro la clave es el mágico es decir ese momento es un momento en el que el cuerpo sin forzarlo descarga emoción es decir se le va el miedo y ya no ya no siente una amenaza a la otra persona ¿vale? eso te puede ocurrir porque te haces consciente o puedes tener bloqueos y no permitir que eso ocurra porque claro es que si no me defiendo de esa persona lo mismo abusa de mí entonces no voy a permitir que ocurra ¿vale? que ese es el procesamiento de bloqueo interno entonces te tienes que hacer el proceso despacito eliminando las emociones para llegar a ese punto de decir vale si es que la pobre pues hace lo que puede pero sintiéndolo de verdad ¿vale? no es una racionalización sino que siento que no es una amenaza para mí y en ese momento la persona se vuelve maravillosa incluso ¿vale? si, si es sorprendente pero pasa esta técnica es para eliminar esas emociones negativas si bueno es así pero el mal recuerdo se supone que se convierte en bueno o debe dejar de ser malo es tu apreciación emocional de ese recuerdo es lo que cambia el recuerdo es lo que es lo que pasó lo que te hace daño es tu apreciación emocional es decir la información emocional que se ha quedado asociada a ese recuerdo tú cuando vacías las emociones lo que estás haciendo es soltar esa información emocional y al final queda el recuerdo neutro eso es lo que pasó nada más ¿vale? y no me afecta y no me condiciona es decir mi mente no puede utilizar ese recuerdo para prever un futuro malo porque no hay ninguna emoción de peligro luego no se pone en guardia ¿vale? bien bueno pues con esto acabamos lo del día pasado nos queda lo digo yo o sea que vamos vamos bien bueno nos vamos a meter con la educación vale a ver nosotros venimos de un paradigma educativo que podemos llamar racional ¿bien? lo que manda es el pensamiento que vendría pues del señor Descartes y filósofos y tal ¿no? la gente que dice pienso luego existo entonces es como decir razono luego existo esto de traducir ¿vale? porque creo que Descartes lo escribió en latín traducir las cosas lo mismo no te está dando idea exacta de lo que quería decir esta persona en su momento y lo llevamos al extremo que nos dé la gana ¿bien? que puede ser lo que esté pasando ¿por qué? esa frase pienso luego existo nos lleva a la consecuencia de si los pensamientos son los que generan las emociones si controlo mis pensamientos controlo mis emociones y por lo tanto controlo mi comportamiento que es una cadena totalmente lógica ¿bien? y como el pienso luego existo es lo importante pues pensar es la base de todo lo que manda sobre todo lo demás por tanto yo como educador ¿qué querré? educar los pensamientos de la gente para que tengan el mismo comportamiento y sean todos buenos ¿vale? el problema es esto hemos visto que no es cierto que podemos tener emociones antes de cualquier pensamiento consciente luego la base de toda esa educación racional falla no es así y encima hay una serie de consecuencias que tampoco encajan muy bien la educación que nosotros tenemos ahora de hecho se desarrolla en el siglo XIX para formar mentes iguales y personas iguales y el objetivo es tener un ejército de funcionarios para el imperio inglés o el imperio británico que está extendido por todo el mundo y tiene que tener funcionarios que hagan exactamente lo mismo en todos los lugares del mundo por lo tanto la educación tiene que ser estricta para que tú funciones como un ordenador en todos los lugares exactamente igual ¿vale? eso ya no tiene ningún sentido ahora ya tenemos ordenadores que hacen las cosas exactamente igual en todos lados luego la gente tendrá que hacer otras cosas ¿vale? esa educación que se desarrolla en el siglo XIX piensa que la razón puede resolver cualquier problema y lo mismo no es cierto también cree que se aprende por repetición esto se implementa es observación de la realidad ¿vale? de cómo aprende la gente además hay que educar con ciertos valores es decir ideas que tienen que estar por encima de las demás son más valiosas y son el éxito el esfuerzo individual la dedicación el esfuerzo y además tienen una idea muy importante que es todo se consigue con fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad se puede entrenar y se puede entrenar de manera positiva o de manera negativa a base de galletas o palos ¿bien? bueno pues vamos a ir analizando cada una de estas cosas en que se basa el paradigma racional el primero es lo del pienso luego existo bien pensar nosotros lo tenemos asociado a ese pensamiento lógico que hace una cadena de razonamientos que se basa en el anterior para llegar a una consecuencia una consecuencia lógica y eso era lo que en un primer momento nos hacía valorarnos como seres humanos superiores nosotros somos capaces de razonar lógicamente frente a las bestias o a esas personas irracionales que se dejan llevar por la emocionalidad ¿bien? y a eso se le asoció la existencia eso era lo que te marcaba como ser humano y hacía que existías ¿no? bueno pues resulta que en 1996 el ajedrez que es uno de los juegos que tomamos como de personas muy inteligentes se convirtió en algo prohibido para los humanos a día de hoy hay competiciones de ajedrez para ordenadores solo para ordenadores porque todos los humanos serían machacados directamente por el programa más malo de los ordenadores que se presenta a esos juegos bien todavía teníamos un recurso que era el Go el Go es un juego oriental de poner piedritas y tenía una complicación muy superior porque había muchísimos más movimientos y además había que entenderlo por posiciones ya no podías hacer un análisis lineal de causas consecuencias bueno pues en el 2016 ya también el campeón del mundo se lo ha cepillado otro ordenador y este año otro programa de ordenador se ha cepillado a los mejores del mundo en póker que el póker ya tiene que ver con tirarte faroles no engañar al otro calcular probabilidades eso si lo haría bien el ordenador pero eso engañar al otro si si el programa se tira faroles juega y apuesta cuando no tiene cartas para hacerlo luego si lo de pensar es lo que te da la humanidad los ordenadores nos han machacado ya piensan mejor que nosotros y diríamos hombre no esos son casos específicos bueno pongo otros ejemplos ¿y cualquiera ha programado esos ordenadores? si no no pero es que lo curioso es que se utilizan unos programas especiales que se llaman redes neuronales artificiales y esos programas aprenden solos tú le pones unos datos de entrada y unos datos de salida y ellos aprenden cuál es la dinámica de lo que hay debajo de todo eso y esos programas ahora son mejores que los humanos en diagnóstico en medicina diagnostican mejor que los médicos con un 90 y pico por ciento de aciertos o sea que a ver cuando lo ponen ya directamente en animación hacen ya animación 3D y todo eso que vemos en las películas que ya casi cuesta diferenciarlo de la imagen real en la exploración para encontrar gas y petróleo utilizan sistemas de estos expertos para que les digan cuál es el sitio con más posibilidades de encontrar en telecomunicaciones para traducción de idiomas lo vemos en google cuando ponemos el traductor hace unos años era un desastre pero ahora ya es como ya para qué tengo que traducir yo si lo pego aquí y repaso en defensa lo utilizan para localización de objetivos mucho mejores que los humanos para identificar dónde están los objetivos peligrosos en la banca para conceder crédito en electrónica sintetización de voz finanzas predicciones de cómo va la bolsa las divisas en seguros evaluación de riesgos de las pólizas en control de procesos e incluso ya tenemos coches con pilotos automáticos que conducen solos podéis decir oye que se estrelló uno el otro día sí después de dos millones de horas de viaje pone un humano a hacer dos millones de horas de viaje que no se dé un trastazo es decir los ordenadores ya lo hacen mejor que nosotros luego eso de valorarnos por la razón no va a buen puerto nos queda todavía el arte el arte sí que es humano ¿no? ahí no hay duda pero la creatividad ahora te respondo a ver si logro poner y no hay duda que no hay duda Bueno, esto es un ejemplo de este programa que tiene publicados ya dos álbumes. Y es un programa que es capaz de aprender de las críticas que le hacen. Y desarrollar un estilo propio. De hecho se presentó ante un público y se le dijo al público que le iban a poner tres obras. Una de Bach, otra del artista que hacía el programa, porque de hecho también era músico o es músico. Y otra obra del programa. Las pusieron las tres y luego le pedían a la gente que adivinase de quién era cada obra. La obra que elaboró el programa se la asignaban a Bach. La obra de Bach se la asignaban... Expertos en música, ¿sería? Claro, claro. Bueno, había de todo. Había de todo. Pero, lo que significa es, si tú tienes un programa y le estás pidiendo a la gente que identifique cuál es la obra del programa, significa que nosotros tenemos catalogados a los programas como muy estructurados porque alguien los tiene que programar. No, no. Las redes neuronales aprenden por sí mismas, analizan otras obras musicales y entienden cuál es el secreto que está detrás de una obra musical. Es decir, cómo se genera la música para que sea buena al oído del humano. Y además, este programa está construido de tal manera que si le hacen críticas, el programa puede cambiar. Y la siguiente obra la genera de una manera diferente, adaptado a esas críticas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cerebro humano procesa de una manera lógica, como un ordenador. De hecho, es que sería una tontería que nosotros pudiésemos crear cosas que no son parecidas a nosotros. Porque, ¿cómo íbamos a elaborar algo que no entendemos? Luego, lo que estamos haciendo en informática es reproducir la manera que tiene nuestro cerebro de funcionar. Y va a poder hacer lo mismo que nosotros. Si le entrenamos con los mismos datos que manejamos nosotros, y el dato principal que manejamos nosotros es la emocionalidad, si le entrenamos con los mismos datos al ordenador, sacará los mismos resultados que sacamos nosotros. Si a este ordenador le hacen críticas, es decir, ponen la emoción, me gusta o no me gusta, el ordenador se adapta y te saca algo que te gusta. Igual que hacemos nosotros. Cuando nos van educando y nos dicen, esto no lo hagas, esto sí, esto no. Y vamos adaptándonos para que esa persona nos acepte. Luego, el ser humano no es algo ilógico, no es algo separado de la naturaleza. Es algo muy lógico, siempre que lo veas en un conjunto. Y ese conjunto implica la emoción. Además, en el siglo XX, se descubre dos teoremas. Que se denominan teoremas de incompletitud. Que lo que nos dicen es, que si tú partes de unos axiomas, es decir, unas verdades evidentes, y que no eres capaz de demostrarse, sino que las tomas como ciertas, a partir de esos axiomas, no puedes resolver todos los problemas que te encuentras dentro de esos axiomas. Para poder resolver los problemas, tienes que ampliar el sistema. Y entonces sí, podrás resolverlos. Luego, un ordenador programado, tú lo programas con unos axiomas. Ese ordenador no va a poder resolver todos los problemas que hay. No puede. ¿Cómo lo hacemos los humanos? ¿Por qué podemos resolver los problemas y cada vez vamos generando cosas más complicadas? Porque los humanos vamos a la naturaleza a obtener más datos. Y esos nuevos datos nos hacen añadir nuevos axiomas. Es decir, es que no me había dado cuenta, claro, esto siempre es así. Lo añado al sistema y entonces ya puedo explicarlo, porque lo he hecho más grande. ¿Me entendéis? Es decir, si yo intento resolver un problema de geometría solo con una dimensión, la única solución que obtengo es el punto. Si pongo dos dimensiones, ya tengo un plano. Y hay muchas más opciones. Pero dentro de eso, hay cosas que no puedo determinar. Pero tengo la posibilidad de añadir otra dimensión más. Y ya tengo tres. Y hay muchas más cosas que puedo resolver. ¿Vale? Para los ordenadores pasa, y para nuestra mente pasa exactamente igual. Si te quedas en tu caja de lo que crees que es cierto, hay determinados problemas que no puedes resolver. Tienes que ampliar la caja. Permitirte ver las cosas de otra manera, con otras verdades, y entonces sí, esos problemas se pueden resolver. Y se generan nuevos, claro. Porque todo se vuelve más complejo. ¿Bien? Pues este señor Sturin, que también sacó otro teorema que es prácticamente lo mismo, dice prácticamente lo mismo, no puedes asegurar que un ordenador te dé la solución a un problema. Y por tanto, esos teoremas nos están diciendo que no podemos anticipar soluciones perfectas desde un estado limitado. Y esto, si lo aplicamos a nosotros, lo que quiere decir es, cuando yo estoy alterado, tengo una serie de axiomas, una serie de creencias inamovibles. Y desde esas creencias solo voy a poder resolver estos problemas. Si me tranquilizo, empiezo a aceptar más creencias. Y entonces puedo resolver más problemas. ¿Es problema de la lógica? No. Es problema del sistema de creencias desde el que te estás moviendo. ¿Bien? O sea que las matemáticas aquí, fíjate, hasta te explican cómo funciona la mente humana. Y hasta dónde puede llegar, y qué tiene que hacer. Tienes que eliminar esas creencias para poder generar programas nuevos. Vale, por ahí ya dejamos cerrado la parte de la racionalidad. ¿No? Ya la hemos cuestionado bien. ¿Qué es lo que enfrenta la lógica entonces? ¿Qué otra cosa se llamaría? Lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Ahora os pongo la visión del conjunto del cerebro. El proceso de aprendizaje nos han dicho que se produce por repetición espaciada. ¿No? Pero en el fondo, analizando el proceso de aprendizaje, lo que te encuentras es lo siguiente. La primera vez que te cuentan algo nuevo, tu respuesta es no me lo creo. La segunda vez, vale, lo entiendo, pero algo tiene que estar mal. No lo acepto. La tercera es, bueno, parece que los conceptos se podrían aplicar, pero claro, en mi caso no. Esto es diferente. La cuarta exposición, bueno, podría ser, sí, más o menos encaja. En la quinta, ya, sí, sí, funciona muy bien, y además lo he probado. Y en la sexta ya lo explicas tú al otro. Te puedes quedar atascado antes de la cuarta si tus creencias son dogmáticas. Es decir, si el nivel emocional asociado a tu creencia es muy potente. De ahí no pasas. O sea, que estas no se tienen por qué dar. Eso pasa con los clubes de fútbol, las ideas políticas y religiosas. No hay razonamiento que pueda con ellas. Pero perdona, pero si alguna vez descubres que no sabías una cosa y de repente dices, ahí va, es verdad. Puedes ir a la sexta directamente, ¿no? Sí. Decir, qué bueno es esto, si yo te había pensado... Pero eso implica que tu cerebro no estaba en contra de cambiar. Ya, ya. ¿Vale? Porque si está en contra, ya lo dijimos el primer día. Claro. Hasta operaciones matemáticas sencillas las harías mal para justificar, inconscientemente, para justificar lo que piensas. Si nos quedamos con la parte emocional de cada uno de esos pasos, ¿qué estamos haciendo en un aprendizaje en repetición? Excluir lo que no es esto. Liberar emociones. En la primera nos encontramos con todas las emociones en contra, en la segunda B ya me has dado tiempo un poquito a relajarme, en la tercera me das un poquito de tiempo más, y más, y más, y más. ¿Qué pasaría si no tuviésemos esas emociones en contra de las cosas nuevas? ¿Qué podríamos aprender instantáneamente? La primera vez que lo vemos no lo quedamos. ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo aprenden a usar el móvil? Se te pegan al lado así como que nada se entera y mañana ya lo tienes desbloqueado. No, mañana ya te va a fin. Te meten el dedito tres años y ya te hacen un vídeo. Vaya. Fijaos qué capacidades tienen los bebés. A partir de los seis o diez meses pueden aprender el lenguaje de signos. Los bebés no aprenden a hablar a los dos años. No, hablar qué significa transmitir información. Los bebés saben transmitir información antes. El problema es que tengo que tener todo mi sistema fonador desarrollado y es un aprendizaje bastante complicado el mover los músculos exactamente como yo necesito para producir palabras. Mover las manos es bastante más sencillo. Luego, los bebés podrían aprender ese lenguaje de signos mucho antes con lo que se ahorran también frustraciones. Es decir, si el bebé te puede decir que quiere más o que ya no quiere nada ¿vale? Pues a ti te arregla un poco la vida. Y él se expresa tú lo entiendes mucho mejor. Pero si solo aceptamos que el lenguaje es el verbal estamos desperdiciando un año y pico. ¿Perdona? Eso no se acepta nunca porque cuando el bebé llora pues ya te está diciendo algo. Sí, de hecho hay por ahí personas que incluso te dicen que se pueden distinguir los lloros del bebé. Que cada tipo de lloro significa una cosa diferente y que si te lo aprende pues mira ya el bebé te da las pistas de lo que necesita en cada momento. No hay que adivinar. Bueno, con siete meses son capaces de predecir la intención del otro. Sí, sí, estudios desde hace muy poquito. Con doce o catorce meses reconocen las probabilidades. Saben de dónde tienen más opciones de sacar algo que les interesa que de dónde no. Yo os pongo este vídeo porque como me gusta mucho de otra capacidad de los niños que es que es ¡Gracias! Los monos tienen menos capacidad cerebral incluso que el bebé este. ¿Qué sensación se nos ha quedado cuando hemos visto al bebé? De protegeble. ¿Por qué? Porque se iba a caer. O sea que lo que tenemos es tendencia a evitar que el niño haga lo que es capaz de hacer. Muy bueno. Esto como sistema educativo es maravilloso. Y si os dais cuenta, os fijaréis que el niño utiliza todo su cuerpo perfectamente. Es decir, utiliza los dedos de los pies, esos que nosotros tenemos ahí, aunque si nos los quitan casi nos da igual, si no fuese porque nos caemos. Y luego, además es capaz de colocar el brazo perfectamente, sabe dónde ponerlo para dejarse caer. Totalmente controlado. Mucho mejor incluso que si lo hacemos nosotros. Pero no todos los niños tienen esa habilidad. Con que un niño la tenga, la capacidad existe. Pero fíjate, sin embargo, el ser humano a la hora de nacer es el más desprotegido. Lo dejas en la naturaleza y muere seguro. Pero no, por desarmar. Sin embargo, los mamíferos no son capaces de sobrevivir. Si los dejas en la naturaleza... No, yo creo que no. No vamos a hacer experimentos, pero yo creo que no. A ver, el bebé humano tiene un problema. El bebé humano tiene una gestación interna y luego tiene otra gestación externa. Porque si no, su cabeza no sale. Pero la gestación del bebé debería ser unos 12-15 meses. Esa es la gestación. Para sacarlo con las mismas capacidades que tienen los bebés de otras especies mamíferas. Entonces, no es que esté mal. Es que si no, no se podría desarrollar esa inteligencia o esa capacidad craneana dentro del cuerpo de la madre. Si no, la madre debería medir 2,40 metros y tener un bebé como los que tenemos ahora. Entonces sí. Entonces, en el ser humano se juntan esas dos gestaciones que son diferentes. Pero además, el partir la gestación a la mitad tiene algo impresionante para el cerebro. Que es que le estás dando muchísima más información, muchísima más interacción, que si estuviese dentro del útero de la madre durante esos 15 meses. Entonces, está aprendiendo muchísimo más y se adapta muchísimo mejor al entorno que tiene. Que es lo básico del ser humano. Es el animal que mejor se adapta. Pero nace sin poder andar, sin poder... Cosa que otros... Otras especies sí. Pero bueno, a ver, los pollitos... O sea, no me refiero a los pollitos de las gallinas. Otros pollitos de aves nacen que durante bastante tiempo no se pueden mover o se pueden mover muy poco. Cada especie se adapta a su entorno o a lo que le dan las mejores capacidades. El bebé humano tiene esas capacidades. Pero fíjate, es que con 6 meses ya podrían ser capaces de empezar a aprender un lenguaje. Con 7 ya identifican qué es lo que tú estás buscando. Eso dentro del útero no se va a dar tanto. Bien. Cambias una cosa por otra. Vale. ¿A este niño le enseñaron a hacer eso o...? Yo creo que no, porque si os dais cuenta, son dos puertas. Le debieron poner la primera y cuando se dieron cuenta de que estaba en el otro lado le pusieron la segunda. Y le ha dado igual. Lo que no le debieron dar es con la mano, porque claro, si sigue haciéndolo, será que no le cortaron la libertad de aprender. No tiene por qué. Es decir, tenemos la idea de que los seres vivos son estúpidos. Si los seres vivos fuesen estúpidos, todos los monos estarían muertos. Si los monos van por los árboles saltando. ¿Sabes cuáles eran los mejores obreros en los rascacielos a principios de siglo en Nueva York? Unos indios canadienses que no sufrían vértigo. No tenían vértigo. Y esos eran los mejores obreros, no se caían. Porque no tenían miedo, madre mía. Pues se pondrían en peligro todo el día. Pues mira, precisamente por no tener miedo, no te caes. Porque no te tiemblan las piernas. ¿Bien? Tenemos asociado las emociones incapacitantes a algo que nos da valor. Es que me parece mentira. Si es que nos han engañado. Si tienes miedo, vas a tomar las opciones malas. Otra cosa es que tú vayas tranquilo. Si vas tranquilo, te acercas a un borde, miras, sabes que puede pasar. Palpas un poco, si no estás convencido te vuelves y ya está. En las tribus en el Amazonas, los niños gatean por toda la aldea. Y los cuchillos no están guardados en... No, no, están tirados por el suelo. Y el niño no se corta. Y en medio de la aldea tiene un agujero donde está la basura. Y el niño llega al borde y se vuelve gateando. Y los niños pequeños en esas tribus miran a ver dónde está la madre. No es la madre la que mira a ver dónde está el bebé. Es el bebé el que se encarga de no separarse y de tener fichada la madre por si se va a ir detrás. Vaya diferencia. Nuestros niños. Nuestros niños que están educados con unos conflictos emocionales bestiales que no te dejan pensar a ti que eres adulto. Pues a un niño que la emocionalidad es todo, pues imagínate. Encima, la manera que tenemos de tranquilizarlos, ¿no? ¡Que te caes! Madre, si no se caía ya de primera, solo por el susto fue detrás. ¿Y esa expresión de que eso no se hace? ¿Hay que decirlo o no? Bueno, cada uno que haga lo que pueda. No, pero principalmente es analízate si tú estás educando desde la calma o estás educando desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, ¿desde qué? Si educas desde las emociones negativas, pues como que mucha autonomía no le vas a dar y mucha autoconfianza al niño. ¿Ve? Bueno, y otra cosa interesante es que los bebés, las interconexiones entre las neuronas, cuando nace el bebé tiene un boom de crecimiento neuronal hasta los dos años y pico. Y además tienen muchísimas más conexiones entre neuronas que las que tienen los adultos. Hay un momento, a los 12, entre los 12 y 18 años, que se produce un efecto que se llama poda neuronal. Que significa que esas conexiones que no se utilizan se pierden. Por tanto, durante toda la infancia tienen los niños una capacidad de interrelacionar la información que no tenemos los adultos ya, porque se ha producido esa poda neuronal y solo se quedan las conexiones que más se han utilizado. Luego, los niños son capaces de juntar ideas y percepciones que a nosotros ni se nos ocurriría porque no tenemos las conexiones para hacerlo. ¿Bien? Cuando no se producen correctamente esas conexiones, aparece un síndrome que se llama sinestesia. Que sería, por ejemplo, escuchar una nota musical y ver un color. O que te digan el nombre de un objeto y ver el objeto. Eso se toma como algo no normal, porque claro, no nos pasa a todos. Pero las personas que tienen esa capacidad, como por ejemplo Nikola Tesla, un gran inventor, pues será capaz de ver los objetos delante de él y desmontarlos en su imaginación. Es decir, tenía un ordenador 3D dentro de su cabeza y podía ver cómo montar los motores y cómo funcionaban y tal. Eso es un problema o eso sería lo deseable. Porque esta poda neural lo que nos está diciendo es que podamos las mentes de los niños de tal manera que solo les permitimos utilizar determinadas conexiones. Lo que al final se acaba encalleciendo. Quedando solo esas posibilidades, esas creencias que le hemos inculcado. Tienen todas las capacidades del mundo para generar toda una creatividad nueva y se las cortamos. Tienen un cerebro preparado para todo. Y se lo vamos podando hasta dejarlo en la estructura que tomamos como normal. Bueno, ¿cómo aprendemos realmente? Pues aprendemos un 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos con los demás, 85% de lo que experimentamos y el 95% de lo que le enseñas a otros. ¿Tenemos un sistema educativo adaptado a cómo funcionamos? ¿Va a ser que no? Que lo que tendríamos que estar haciendo es continuamente proyectos para que los chavales sean capaces de crear las cosas. O enfrentarse al problema real que está detrás de lo que les estamos enseñando. Una vez lo hacen ellos y tienen que discutirlo en equipo y tienen que enseñarse unos a otros, interiorizarán todo. Si no, harán como nosotros. Nos lo aprendemos como loros y a los dos días lo hemos olvidado. ¿Y somos capaces luego de ser creativos? ¿Con qué? Si me he olvidado. Ahí está también la mano del profesor, el que es un turista, o sea, lo quiere hacer todo como él cree, al que le dejan más espacio a los niños. Pues es que a ese le han enseñado a ser así. Es decir, a los profesores también van a ser educados. Y tienes una pedagogía que te enseñan de cómo debes hacer las cosas. Si le han enseñado al profesor así, pues hará eso. Si el profesor tiene más confianza en sí mismo y ve que se pueden hacer las cosas de otra manera, lo hará. Pero si el profesor es inseguro, se quedará con aquello que le han dicho para que no le puedan decir que lo ha hecho mal. Fijaos en las velocidades de proceso del cerebro. Esto es un experimento en lo que había dos montones de cartas. Y había cartas azules y rojas. Si sacas una carta azul ganabas dinero, si sacabas una carta roja perdías dinero. La persona que iba al experimento no sabía que había un montón con muchas más cartas azules que rojas. Y el otro tenía muchas más cartas rojas que azules. Lo que tenía que identificar era al final de qué montón deberías sacar las cartas. Es decir, en qué montón ganaba más dinero. Bien. La mente racional necesitaba 80 cartas para saber cuál era el montón en el que sacaba dinero. La intuición, 50. El cuerpo empezaba a sudar a partir de la décima carta. Bien. Esto quiere decir que tu cuerpo detecta muchísimo antes patrones de información que tu intuición. Que darte cuenta de más o menos cómo ese patrón, cómo es, cómo funciona. Y muchísimo antes que tu consciente que se da cuenta de, ah pues sí, porque de este he sacado más cartas que de este. Luego deberíamos empezar a trabajar en desatascar nuestra intuición para ser más rápidos. Porque si no, nos podemos quedar atascados en la lógica. En asegurarnos totalmente de lo que queremos. Porque además así no funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro toma las decisiones de una manera probabilística. Cuando la sensación de que puedo obtener lo que quiero llega a un porcentaje aceptable, entonces tomo la decisión. Porque si me tengo que asegurar al cien por cien, puede que nunca tome la decisión. Bien. ¿Con qué tiene que ver la creatividad? Con juntar datos que no se te ocurrirían normalmente juntar. Cuando preguntan los niños, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le damos información o nos da vergüenza de no saberlo o qué? Los niños son creativos porque no tienen miedo a equivocarse. Porque si junto esto con esto, pues ya está. Por ejemplo, en un experimento les daban a los niños y les decían que sacasen utilidades de un clip. Los niños llegaban a sacar 200 utilidades en un minuto. O por ahí. Y algunas de ellas es, ¿puedo tener un clip de 50 metros de altura? Bien. Eso, a una persona adulta dirías, hombre, ¿cómo vas a tener un clip de 50 metros de altura? Eso es imposible. Pero si tienes un clip de 50 metros de altura, puedes hacer cosas que si no lo tienes. Bien. Además, esa creatividad se potencia si se trabaja en grupo. Y en la educación, está estigmatizado equivocarse y colaborar. Te copias. Bien. Y suspendes. Cuando luego, en el mundo real, tienes que trabajar en grupos. Bien. Y tienes que ser capaz de corregir lo antes posible los errores. Porque siempre los va a ver si vas a hacer algo nuevo. Y en las empresas, exactamente igual. En vez de hacer lo que debería hacerse, que es resuelve el problema. Si aparece un problema, resuélvelo lo antes posible. Eso es lo que hay que valorar. Porque los problemas van a aparecer. Si estamos haciendo cosas nuevas, siempre van a aparecer. No sabemos cómo se hacen, si son nuevas. Y para eso hay que colaborar. Pero si lo que fomentas es la competitividad, ¿cómo me voy a fiar del de al lado? Es absurdo. La intuición está en la base de la creatividad. Pero, entre la intuición y la idea creativa que se puede llevar a la práctica, hay un paso muy grande. Hay que plasmar eso en algo real. Y eso se hace a través de la interacción. A través de compartir con los demás tu idea inicial nebulosa y que el otro no te entienda y te obligue a centrarla. O que te diga algo que te ayude a incorporar y centrar. Luego la creatividad sale de la intuición, pero se basa en la interacción con los demás. Luego esa gente maravillosa que son súper creativos y luego copyright, habría que decirles. ¿Tú has podido llegar a esa idea sin las que te han dado todos estos otros? ¿A estos otros les vas a dar el copyright por la parte de tu idea? Si no interactuas con el mundo, jamás hubieses podido llegar a eso. Lo sabemos, los niños salvajes no pueden hablar. Porque no han interactuado con una sociedad que les enseñe. Luego, esas ideas geniales, que son mías porque me las he currado yo. Ya, ya. Métete en una caja toda la vida y ya verás la idea genial que vas a tener. Son tuyas porque has interactuado con gente. ¿Que tú has sido capaz de elaborar y recoger toda esa información de los demás? Sí. Pero si no lo hubieses tenido nunca hubieses llegado. Y este es el absurdo social. Necesitas a la sociedad para llegar hasta donde has llegado. Y luego te lo quieres quedar todo. ¿Qué sentido tiene? Este hombre, Sugatamitra, hizo un experimento de colocar un ordenador empotrado en una pared en los barrios, en alguno de los barrios más pobres de ciudades de la India. Ordenadores en inglés. Con menús en inglés. Se acercaban los niños de la calle y les preguntaban qué era eso. Y el hombre decía, no lo sé, pero aquí os queda. Y al cabo de tres meses volví a ver qué había pasado. Y los niños, pues le decían que necesitaban más memoria, un procesador mejor y el ratón se les había estropeado. ¿De dónde habían sacado esos nombres si ellos no hablaban inglés? Ellos solos habían sido capaces de entender qué querían decir los menús, cómo acceder a internet, cómo buscar la información y cómo se habían enseñado unos a otros. A uno solo no le da tiempo a aprenderlo todo. ¿Bien? Luego el aprendizaje es una actividad colectiva y además puedes aprender por ti mismo. No necesitas que otra persona te esté enseñando todo paso a paso. Tú tienes tus procesos, tu mejor manera de elaborar esa información y si te dan tiempo, ahí lo tienes. Otro ejemplo era cuando le dio un ordenador a otro grupo de niños con información sobre genética. Y al cabo de también tres meses llega allí y le dice, ¿qué habéis aprendido? Le decían los niños, nada. Salvo que cuando hay un error en la cadena de ADN, en la replicación, cuando se generan dos células nuevas, pues entonces se produce una enfermedad. No sabían nada. La capacidad de aprendizaje es innata. Innata. Solo hay que poner los medios para que ocurra. Los medios mejoraban con la nube de las abuelas. Que no era más que conectar por videoconferencia a unas abuelas de Inglaterra para que les preguntasen a los niños qué estaban haciendo y que les dijesen más porque era muy interesante lo que estaban haciendo. Solo eso. Motivarles. Hacerles sentir que lo que estaban aprendiendo era importante para alguien. Y con eso mejoraban todavía más los resultados. Bien. Pues fijaos que ya el niño viene con todas las capacidades para ser un genio. Incorporadas de serie. ¿Por qué no lo es? Porque cuando sientes emociones del estilo ilusión, confianza y entusiasmo, se produce un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda. Por aquí. Pero cuando sientes angustia, desesperación o frustración, se produce una disminución del riego sanguíneo en esa zona. ¿Qué pasa si hay un riego sanguíneo alto? Pues que hay una mayor percepción. Y esa mayor percepción te da la posibilidad de darte cuenta de cosas que antes se te escapaban, que no tenías en cuenta. De esos axiomas que te permitían resolver problemas más complejos. Y tienes una conciencia de lo que está ocurriendo más elevada y mayor creatividad. Y además, mayor capacidad de aprendizaje. Porque se formaban más neuronas para almacenar recuerdos e información a partir de células madre, que tiene el cerebro para eso. Es decir, si lo que le generamos a los niños son emociones negativas, lo que estamos haciendo es conseguir que su cerebro funcione mal. Si tú haces que su cerebro funcione mal, solo se van a activar determinadas redes neuronales, no todas. Las que no se utilicen, fuera. Pero al revés. O sea, ¿se pueden resucitar neuronas que se han dejado...? O sea, esas conexiones del cerebro... Cada vez que se produce un aprendizaje nuevo, se generan conexiones nuevas. Luego, puedes generar de nuevo esas conexiones si aprendes cosas nuevas. De hecho, el cerebro es tan plástico, que en casos ya dramáticos de epilepsia en niños, muy incontrolable, les cortan la mitad. Le quitan la mitad izquierda del cerebro y le dejan solo la derecha. La mitad izquierda es donde están los centros del habla. Bien, pues a esos niños, si se les estimula, a los 13 años, están hablando de nuevo. La parte derecha del cerebro, que en teoría no tiene la capacidad del habla, captura una serie de neuronas, va generando una red que es capaz de procesar el lenguaje y vuelven a hablar los niños. Con medio cerebro. O sea, que puedes conseguir lo que quieras con el cerebro. ¿Pero esos son experimentos que están al alcance ya de los casos de niños con ese problema? Sí, sí, eso son operaciones reales. Y casos reales. Lo que significa que si tú le das estímulo al cerebro, el cerebro se adapta y empieza a generar una red para capturar cómo es ese estímulo. ¿Y en adultos también? En adultos igual. Sí, sí. Lo que tienes que hacer es aprender cosas nuevas. Y aprender un lenguaje nuevo es una de las mejores cosas que puedes hacer. Porque implica muchas áreas. Aprender cosas nuevas no es realizar una actividad nueva, sino tiene que ver con cómo se procesa igual emocionalmente algo, ¿no? A ver, el aprendizaje siempre tiene que ver con la emoción. El asunto es, si tú lo que estás aprendiendo son solo cosas motoras, es decir, pues venga, voy a aprender escultura. Vale, pues estás incluyendo tu parte visual, tu parte motora. Pero, voy a aprender un lenguaje. Un lenguaje requiere que empieces a generar una estructura mental diferente para percibir la información que te la van a dar estructurada de otra manera. Ya no es sujeto verbo predicado español, sino que puede venir un poco cambiado. Lo mismo el verbo viene al final y además viene una negación que me elimina todo lo anterior. ¿Vale? El cerebro tiene que empezar a procesar otras estructuras para entender la información que llega. Eso es más complejo que otro tipo de aprendizajes. Entonces, todo eso que dicen que cuando eres adulto te cuesta más aprender cosas que si eres pequeño. Claro. Sí, pero... Sí, pero principalmente porque tú ya tienes encima la carga de no soy capaz, madre mía, que van a ponerme ahora de nuevo y con exámenes y... Toda mi experiencia vital de aprendizaje se me va a activar. Si ha sido positiva, estoy toda la vida aprendiendo cosas. ¿Qué ha sido negativa? Mejor lo dejo. Pero sí que es verdad que nacemos con... O sea, tenemos un abanico de habilidades pero tenemos, yo creo, de serie potenciadas unas más que otras. Sí. Porque no todo el mundo habla idiomas igual o toca el piano igual o hace deporte igual. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Pero tú tienes la potencialidad. Es decir, el niño, da igual que nazca en la China, en Japón, en Namibia o en España. El niño va a aprender el idioma de la zona. Y algunos idiomas son muchísimo más complicados que otros porque tienen muchas más vocales, muchas más combinaciones, pero los niños lo aprenden porque la capacidad está ahí. Que tú tienes mayor capacidad heredada para ciertas cosas, ¿vale? Pues te será más sencillo. Pero la capacidad de fondo la tienes. Lo único que tienes que hacer es eliminar las limitaciones que te bloquean. Eso es lo principal. En vez de estar peleando por aprender por repetición, elimina los bloqueos. Y si elimina los bloqueos, tu aprendizaje será mucho más rápido. ¿Vale? Y aquí entramos en el apaño que hemos desarrollado para enfrentarnos a esas cosas que nos bloquean y que no somos capaces de hacer sin tener ni idea de cómo trabajar las emociones. Que es la motivación. La motivación es una frase de esas que te hace sentir muy bien y entonces lo que antes considerabas imposible dices ¡Bah! Pues lo voy a intentar. La motivación no es más que activarte una emoción positiva. Y ya está. Cuando estás eufórico hasta caminas por encima de las brasas. No hay problema. Si seguro que puedo. Y cuando estás negativo no haces nada. Nada de nada. ¿Vale? Luego la motivación no es nada más que eso. Mover tus emociones. Pero luego entran trampas muy gordas. Porque no se dan cuenta que detrás de las frases cada uno vive una emoción diferente. Entonces frases del estilo de para hacerlo solo hay que querer son absurdas. ¿Por qué? Porque mi estado emocional no es el mismo que el tuyo ni que el tuyo ni que el tuyo ni que el tuyo. Y yo para hacer algo tengo que partir de mi estado emocional. Si vemos absurdo que un jugador de baloncesto te diga mira que fácil es meter una canasta así y tú que mides 1.60 dices ya pero es que me falta un metro. ¿Por qué no podemos ver eso con los estados emocionales de la gente? Y somos tan injustos de decir si yo puedo tú puedes. No, no. Si tú puedes tú puedes. Pero yo que tengo miedo una incapacidad tremenda porque me bloqueo no confío en mí ¿qué voy a hacer? O me enseñas primero a quitarme todo eso o entonces a crecer o entonces no voy a poder hacerlo. ¿Bien? Y si me motivas es decir me generas emociones muy potentes me lo voy a creer. Pero si no sé mantener esas emociones a ese nivel al final van a desaparecer y me voy a caer. Luego la motivación es un esfuerzo un trabajo de día a día. Todos los días tengo que estar motivándome para superar en intensidad mis emociones negativas. El día que fallo las emociones negativas superan pierdo todo lo que había conseguido. y además curiosamente también se ha descubierto hace poco que el miedo y el placer provocan ansiedad. Luego las motivaciones clásicas que son por miedo castigo o recompensa placer las dos generan ansiedad. Y si generan ansiedad generan estrés y reducen la capacidad del cerebro. Funciona peor. ¿Sí? Se hizo un experimento por la London School of Economics para comprobar cómo funcionaba de bien eso de dar recompensas económicas para mejorar la productividad. ¿Qué encontraron? Que sólo en los trabajos repetitivos que no incluían para nada emplear el cerebro racional es decir no había que tomar decisión ninguna sólo en esos trabajos se mejoraba el rendimiento. En el resto de trabajos ofrecer dinero empeoraba el rendimiento y cuanto más dinero peor el rendimiento. ¿Bien? Ya nos explicamos por qué los ejecutivos toman las decisiones tan estúpidas que toman. Porque tienen un estrés tan grande de perder esa recompensa que su cerebro se bloquea y asumen como ideas geniales estupideces. ¿Bien? Al único que le interesa bloquear su cerebro racional es al que está apretando tornillos. Porque si el cerebro racional no está activo tú aprietas 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 y no hay ningún problema. Si el cerebro racional se activa y dice lo mismo podías apretarlo por otro lado pues entonces ya descordinas y no entras cuando hay que entrar. ¿Vale? Ese es el único momento en el que interesa bloquear el cerebro. Para hacer un automatismo siempre igual. ¿Bien? Tener que utilizar motivación que indica que hay emociones negativas activas. Porque si no tuvieses emociones negativas no tendrías problemas en hacer las cosas. Directamente te pones. Pero si no quieres hacerlo es que hay una emoción que te está diciendo no lo hagas que va a ser peor. ¿Bien? Y la motivación dura lo mismo que tardan las emociones negativas en subir un poquito más superarlas y hacer desaparecer esa sensación de confianza. Y cuando desaparece la sensación de confianza entonces lo vas a sumar con la culpa y la frustración porque has fracasado. O sea que lo de la motivación es un juego peligroso. Si en vez de eso te centras en las emociones negativas que sientes al enfrentar un problema las eliminas ya no es un problema te pones a hacerlo. Ya está. ¿Cuál es la motivación duradera? Aquella que te da autonomía ¿Bien? Te dejan hacer las cosas como tú quieras busca la manera de hacerlo. Vaya tú. También te tienen que proveer los medios para llegar a ser un maestro en eso que haces. Es decir vale yo ya he aprendido a hacer las cosas solo pero veo que estoy llegando a un límite. Necesito más información necesito otras herramientas necesito otras posibilidades. El buen educador es el que te da eso. Te facilita las cosas para que avances. Y también necesitas un propósito el para qué estás haciendo esto. Aunque simplemente sea para divertirme. Si lo hacemos en grupo tenemos que tener un propósito común. ¿Para qué queremos hacer esto? Y entonces todos trabajamos a la par. Si no hay un propósito común en cuanto uno se sienta frustrado porque no se cumple su propósito va a dejar de hacer. Y ya empezamos con problemas. Luego en esta parte del propósito también habría que trabajar un poquito la parte emocional para hacer que coincidan los propósitos de todos. Bueno ¿Cómo será el conocimiento en el futuro después de ver todas estas cosas? Bien por lo primero es que llegará un momento en que nos daremos cuenta de que la vida es compleja. Que es una interacción entre muchas cosas. Aquí estas tres pelotillas que veis son simplemente tres objetos bajo una fuerza de atracción. Tres objetos bajo una fuerza de atracción no se pueden predecir. No puedes sacar una ecuación en el que pongas el tiempo y digas dónde están los objetos. No. Tienes que ir haciendo aproximaciones de pequeños tiempos e ir viendo cómo van avanzando para poder hacer eso. Tres objetos bajo una fuerza de atracción. Bien. Lo único que saben resolver los científicos son cosas lineales. Cosas que no interactúan unas con otras. Resolver exactamente con una ecuación que valga para todos los casos. Pero es que no hay nada de eso en la realidad. En la realidad todo interactúa con todo. Lo que resuelven los científicos son casos muy reducidos específicos en los que pueden despreciar la interacción de lo demás y quedarse con algo pequeño. Y aún así sacan resultados muy chulos. Bien. Pero lo que no hay que perder de vista es que la realidad es esa. La vida es un sistema complejo. Esto se empieza a estudiar en 1963. Hasta entonces hay problemas complicados. Bien. Pero se supone que todo tiene una solución. Faltan matemáticas para resolverlo pero todo tiene solución. A partir de ese año se desarrolla lo que se llamará después la teoría del caos. Que son sistemas en los que las variables dependen unas de otras. Y cada vez que se mueve una un poquito se afecta esta otra y se afecta esta otra. Y entonces los cálculos van enlazados. Es lo que nos pasa a los humanos. No puedes separar a un humano del resto de los humanos. Si quieres saber cómo evolucionar a un humano tienes que ver cómo interactúa con todo el resto. Y eso afecta al resto. Que vuelva a afectar al primero. Son ecuaciones no lineales que no puedes resolver analíticamente. No puedes tener una ecuación en que pones el tiempo y ya sabes hasta el infinito qué va a pasar. No. Tienes que hacerte los cálculos poquito a poquito. Pero está regido por leyes deterministas. No existe el azar. El azar es lo que simbolizaría la ignorancia que tenemos nosotros de cómo es el proceso. Pero el proceso tiene una lógica interna determinada. ¿Vale? Estos sistemas son muy dependientes de las condiciones iniciales. Es lo que le pasa al tiempo atmosférico que lo puedes predecir a tres días pero ya cuando te dicen a una semana que va a llover un 50% normalmente no llueve nunca. ¿Vale? Bien. Pues este tipo de sistemas son los que están dando o creando la vida. La vida es un sistema que para mantenerse necesita energía del exterior. Tiene que adquirir energía continuamente porque si no se descompondría por sí mismo. Tenemos que comer porque si no nos morimos. suelen tener dinámica de ese estilo caótica es decir estás interaccionando con todo ese entorno tú influyes en el entorno y el entorno influye sobre ti no puedes separar las piezas y tienden a la autoorganización a generar estructuras cada vez más complejas en la que todos los elementos dependen de todo el resto de elementos. Bien. Luego si queremos cambiar nuestra sociedad tenemos que cambiar a cada uno de los elementos que componen a la sociedad. Bien. Cada uno de nosotros tiene que empezar a eliminar aquello que impide que la sociedad cambie. y lo que impide que la sociedad cambie es el miedo. Si tenemos miedo a lo que pueda pasar pues entonces no queremos cambiar. Si no tenemos miedo estamos tranquilos le contagiamos eso al siguiente el siguiente rebaja su miedo que se lo contagie al siguiente y se propaga. Si juntamos todo esto con lo que sabíamos antes aquello que decía que no se podían predecir las cosas cuando estás limitado lo que quiere decir es que si nosotros queremos cambiar la sociedad no vamos a saber qué sociedad se va a formar simplemente que va a cambiar y como para cambiarla nosotros necesitamos tener menos miedo significa que esa sociedad del futuro sea como sea va a tener menos miedo pero cómo va a ser ni idea la vida se autoorganiza pero no se puede predecir exactamente cómo va a ser esa autoorganización lo único que puedes decir es tendrá que ser más estable porque tiene menos miedo ¿vale? ¿cómo hace el cerebro para vivir en este mundo caótico? pues tiene dos partes una parte es el hemisferio derecho el que se asocia con la creatividad todas estas cosas ¿qué hace el hemisferio derecho? encontrar patrones en todo lo que va percibiendo patrones que se repiten no entiende exactamente por qué pero él sabe que eso se repite sería idéntico al pastor que dice la nube en el cerro mañana llueve él no sabe de meteorología ni sabe de corrientes de aire ni nada pero él sabe que cuando la nube está en el cerro mañana llueve ha detectado ese patrón y nosotros también detectamos muchos patrones con las personas sabemos uy esta cojea de no sé qué pero si no la has visto sí pero ya le veo yo ahí algún gesto que detectamos patrones por ese lado vamos entendiendo lo que es la globalidad y luego tenemos el cerebro izquierdo que es como el ordenador básico que tenemos en casa que procesa el programa por líneas causa consecuencia causa consecuencia y de esa globalidad de entender que cuando la nube está en el cerro mañana llueve es capaz de extraer lo que está detrás de eso y decir es que cuando la nube está en el cerro las corrientes de aire aquí están soplando de esta manera y la única manera de moverse las nubes es hacia acá y se enfrían y por lo tanto mañana va a llover ¿bien? combinando esos dos tipos de cerebro resuelves todos los problemas porque un tipo de cerebro va a investigar todo lo que le está ocurriendo alrededor y a sacar patrones y el otro cerebro de ese patrón va a identificar las estructuras más diríamos más simples bueno pues el cerebro tiene la misma capacidad que los ordenadores es capaz de resolver cualquier problema siempre que tengas los datos suficientes cuando te atasques en un problema tienes que ver más datos tienes que percibir más información a partir de eso extraes una conducta global que luego analizas y ya sacas tu secuencia lógica ¿vale? pero para eso necesitas cambiar tu percepción y tu cerebro tiene filtros las creencias para ver las cosas de otra manera para percibir de otra manera necesitas eliminar tus creencias y para eliminar las creencias tienes que quitar las emociones que están en la base las que las soportan ¿bien? luego para ver otro mundo para identificar otra sociedad me tengo que quitar las creencias que fijan cómo funciona esta esa de la competitividad de que esto es la lucha esas esas tienen que irse fuera pero directamente porque esas están basadas en el miedo ¿bien? y si están basadas en el miedo este lo que vivimos es el resultado de ese miedo ¿cómo podemos desatar toda esa intuición y ver nuevas opciones? bueno pues en los 60 se hacían experimentos con mescalina una droga y música relajante que ayudaban a la gente a salir de la forma natural de pensar es decir es una manera de perturbar el cerebro para que esas creencias se rompan durante un tiempo el tiempo que dura la droga y fijaos que cosas se podían conseguir un nuevo edificio comercial de diseño y diseño de viviendas el diseño de un experimento para una sonda solar espacial rediseño de un acelerador electrónico lineal mejora de ingeniería de una cinta grabadora magnética finalización de una línea de muebles un nuevo modelo conceptual del fotón es decir estar drogado no es pensar tonterías si eres un genio pues sale algo bueno no la cosa es la cosa es qué haces o cuál es tu intención cuando tomas eso y también la cantidad que tomas está claro pero cuál es la intención que tú tienes porque con esa intención le estás obligando al cerebro a procesar de una determinada manera si le das una droga estás eliminando o reduciendo las creencias por un momento y entonces se une la información de maneras diferentes el cerebro procesa la información de manera diferente salen ideas que no habías contemplado antes y una vez sales de la droga ya las pones en orden este es un experimento que se hizo con músicos para identificar qué estaba pasando en el cerebro del músico cuando estaba improvisando la improvisación sería como la creatividad absoluta ¿qué estaba ocurriendo? pues que los lóbulos frontales esos donde también están las creencias y los juicios se apagaban y se dejaba que el cuerpo hiciese lo que sabe hacer es un poco como lo de la investigación de las recompensas bloqueas los lóbulos frontales y tocar está en las otras partes del cerebro no tiene que ser supervisado si no supervisas entonces fluye todo ese procesamiento interno curiosamente todos somos creativos se han hecho experimentos en los que se le pide a las personas que den resultados para un problema de creatividad y que digan cualquier cosa lo que se les pase por la cabeza que sea una tontería que escriban cualquier cosa cuando se les pone en esas condiciones todos damos más o menos los mismos resultados somos todos igual de creativos los que se declaran creativos y los que no la creatividad simplemente se bloquea por el miedo a fracasar o el miedo a estar equivocado bueno ¿hay alguna manera de quitar estos bloqueos sin que sea la droga? bueno pues los científicos han inventado una cosa que se llama estimulación transcranial que son pues un aparatito como este este de hecho es un aparato comercial que se vende que sirve para estimular el aprendizaje motor lo utilizan en deportes y ahora lo están utilizando en aprendizaje de música que lo que hace es generar corrientes eléctricas muy débiles o campos magnéticos que estimulan determinadas zonas del cerebro pues si tú quieres que haya un aprendizaje mejor de movimientos estimulas la zona motora por ejemplo ¿qué resultados se han obtenido? pues resultados de mejoras de capacidades como el aprendizaje atención lógica matemática aumentar la fuerza física y la velocidad y esto es alucinante ¿no? dices o sea cambiando el funcionamiento del cerebro aumento mi fuerza física y mi velocidad combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral y con corrientes revertidas en el corte frontal es decir reduciendo las críticas porque estoy bloqueando el procesamiento del corte frontal se produce una mejora de un 250% en la velocidad de aprendizaje es decir más o menos los efectos que producen las drogas se pueden conseguir con cacharros de estos pero fijaros tú puedes conseguir esos efectos de dos maneras esto sería el procesamiento del cerebro poniendo un símil ¿bien? tú tienes ruido de fondo siempre que serían como esas dudas que tienes continuamente sobre lo que estás haciendo si lo haces bien o mal si amplificas la señal simplemente estás haciendo como más claro qué se dice y qué ruido hay como una mayor separación y eso es lo que consigues cuando estimulas una zona determinada le das más corriente entonces es como que potencian las señales se hacen más claras y logras mejoras pero si en vez de amplificar lo que haces es reducir el ruido lo que consigues es esto que quede mucho más clarita la señal y reducir el ruido es poner esa corriente revertida es decir bloquear una zona esta zona ya no contribuye al proceso y entonces tenemos la señal muy clara y si tenemos la señal muy clara el aprendizaje es mucho más rápido ¿os suena algo lo de revertir la señal? ¿no? o silenciar la mente quitar el ruido todo el proceso que hemos estado haciendo nosotros es esto reducir el ruido cada vez que eliminamos una emoción estamos quitando ruido en el procesamiento del cerebro estamos dejando la señal más clara una única señal que es lo que queremos hacer sin dobles procesamientos ¿vale? y esto ya se ha estudiado por ejemplo en universidades con programas de meditación para estudiantes y lo que se encuentra que es que los estudiantes con nivel más bajo si empiezan a participar en programas de meditación tienen una mejora significativa en el rendimiento están más calmados más felices y menos hiperactivos es decir hay menos ruido en su cerebro el ruido implica que tengo que hacer un montón de cosas no sé qué un montón de cosas tienen mayor habilidad para centrarse en el trabajo escolar hombre si no tengo ruido menos peleas y menos uso en lenguaje abusivo porque si no estoy alterado no me enfado y en general tenían una atmósfera más relajada y calmada es decir para el futuro podemos inventarnos aparatos que nos ayuden a mejorar y yo de hecho tengo una idea ahí para un aparato de esos para poder hacerte tú mismo una sesión de liberación emocional con un cacharro de esos pero también dispones de la herramienta para aplicártela tú mismo esto sería como aprender a escribir que necesitas aprender a escribir luego ya tienes la máquina de escribir pero siempre puedes volver al aprendizaje que sólo te requiere a ti darte cuenta de que estás sintiendo aplicar tus técnicas de relajación lo sueltas y punto y en el fondo estamos haciendo un proceso que afecta a nuestro cerebro exactamente igual que una máquina puesta con sus corrientes eléctricas o magnéticas cambiando el funcionamiento del cerebro lo podemos hacer conscientemente nosotros sólo que hay que ser efectivos bien este es Daniel Goleman el de la inteligencia emocional y lo que nos dice es que las personas con alto coeficiente intelectual no son las más exitosas es decir un ordenador puro y duro no lleva a que la gente quiera colaborar con él no le vende nada a nadie bien tienes que mover la emocionalidad de los demás sobre todo esa emocionalidad positiva que es la que te une a ellos luego si no sabes hacer eso da igual que seas un genio vas a ser el genio del laboratorio más escondido bien para tener éxito necesitas interrelacionarte y para eso necesitas percibir las emociones tus emociones con precisión no pegarle gritos al de al lado porque estás alterado y no te enteras de que estás alterado no es tu tono normal es que estás en estrés continuo bien necesitas empatía reconocer las emociones en los demás también porque si está alterado lo que tienes enfrente no le puedes tratar igual que si estuviese tranquilo bien y hay que tener serenidad bueno esto es como lo obvio si puedo percibir mis emociones y soy empático pues lo suyo es que empiece a soltarlo ¿no? y una vez esté sereno lo que surge es la autoconfianza porque cuando estás en calma confías en ti cuando vacías los miedos que es lo que no te deja estar tranquilo llegas a ese punto de confianza y cuando tienes autoconfianza los demás no son una amenaza tú no eres una amenaza para ellos y tus relaciones van a ser perfectas bien y además todo esto a que te lleva a ser más listo porque tu cerebro funciona mejor riega mejor procesa mejor la información ¿vale? consecuencias de todo esto si educamos así a los chavales que van a ser críticos e independientes y a ver que los aguanta ¿bien? porque te van a mover toda tu inseguridad y te van a cuestionar eso implica que tienes que aprender a conversar no es lo que yo digo son dos versos el suyo y el mío y tengo que escuchar ¿bien? no voy a escuchar 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 lo que dicen ¿bien? por tanto me tengo que aprender a liberarme de las certezas y de las creencias porque lo que diga él puede estar también como lo que digo yo lo que me lleva a tener que soltar mis emociones limitantes si o si si no no voy a poder estar con ellos me van a estresar también esto nos lleva a la educación a través de la colaboración no de la obediencia la obediencia implica que yo tengo razón y tú no tú te equivocas la colaboración implica que tú puedes tener ideas tan buenas como las mías vamos a usarlas mejores y eso está en la base porque todos intentamos hacer lo mejor que podemos otra cosa es que mi estado emocional solo me deje hacer cosas desastrosas pero si cambio ese estado emocional siempre voy a hacer lo mejor que puedo y eso implica querer colaborar con los demás porque es más enriquecedor que hacer las cosas uno mismo ¿y eso a qué lleva? pues a resolver todo lo que tenemos ahora en educación apatía falta de atención fracaso escolar todo eso ¿de qué depende? tus capacidades intelectuales y físicas dependen de tu estado emocional luego cambias tu estado emocional se acabó la apatía se acabó la falta de atención fracaso escolar resuelto ya por ese lado arreglado comportamientos es posible solucionar los conflictos personales el bullying adicciones tus pensamientos juicios y comportamientos se sostienen en emociones si tú cambias tu estado emocional cambias tus pensamientos cambias tus juicios y cambian tu comportamiento pero no existe la educación en emociones entonces es difícil identificar las emociones nosotros mismos adultos porque la atención con los niños debe ser mucho más afectado y si interactúan con los padres y nosotros no sabemos cambiar las emociones los niños tampoco así estamos claro así estamos entonces la base es empezar a meter esto pero eso en el colegio también claro 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 en eso estamos este mes pasado hemos dado talleres para chavales de primaria para que aprendan a identificar sus emociones como aplicar las técnicas de relajación y empezar a resolverlo pero claro no solo es a los chavales también es a los profes y a los padres porque se necesita que generen un hábito que los niños vean que esto es importante y si los adultos lo ven como importante ellos lo aplican si no lo ven como importante ellos pasan de todo entonces hay que generar el hábito para todos hay una ventaja porque los niños son mucho más perspectivos a su emoción verla en el cuerpo sentirla en el cuerpo entonces yo lo aplico con mis hijas así que no puedo entonces desde que colores porque también con los colores ellas interactúan claro claro sí 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 ellas incluso cuando me lo enseñan muy bien a mí porque yo soy incapaz digo pues yo no sé lo que estoy sintiendo y ellas sin embargo me dicen pues yo siento tal 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 y ya cuando ellas lo dicen digo pues es verdad yo también claro claro lo siguiente es añadirles vale ese color que ves imagínate que es una nube aspírala y sácala de tu cuerpo ya está relajación se acabó el problema añades esa parte de ir además de hacer de consciente liberarlo y entonces se produce el cambio y los niños es muchísimo más fácil sí 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 muchísimo más muchísimo más sí y eso es lo que le digo yo a padres y a los profes si le enseñáis esto a los alumnos y le generáis el hábito ¿qué conseguís? no tener que estar preocupado por ellos porque les dices estás alterado tú sabes lo que tienes que hacer te vas allí a tu sitio para soltar emociones y cuando las sueltes vuelves y ya está ya no es tu responsabilidad es el niño el que puede hacerlo ¿vale? bueno pues todo esto lo podemos tratar con el tema de las emociones ¿vale? y no es nada más que ponerse bueno chicos gracias que seguro que me he pasado de hora un montón así que nada nos vemos el martes que viene